El de Antioquia en Valle se viene para la segunda el deportista Alejandro Gallego número 6, 89 El de Antioquia en Valle se viene para la segunda el deportista Alejandro Gallego número 6, 89 El de Luz y el de Loméxico, el de Loméxico, el de Loméxico, Alejandro Ferraro de Antioquia Vanga el 34, expertos 15 años a ver en la primera posición Pasa el corredor para el número 4, 87 Antioquia viene a la segunda posición José Daniel Arias Se viene también Góes por acá el corredor de Antioquia Sigue Cundinamarca, Juan González aparece el número 92 El corredor Tomás Góes de Antioquia número 98 para José Daniel Arias Expertos 15 años, el de Loméxico número 35 En la primera posición vamos a ver cuándo viene Bogotá Antioquia meta a ver en la primera posición el deportista que aparece El de Loméxico número 97, el de Loméxico número 104, Mateo Mora de Antioquia